ah las plantas del barrio el control del calentón muy buenas noches la gente del calentón de regla y también de neutral radio fm bueno señores con mucha lluvia esta semana esta semana santa nos ha dado con mucha lluvia pero estamos aquí señores lo importante es llegar y hacer el objetivo que uno se propone hacer programa los martes pero los martes ya no vamos a transmitir en vivo el calentón de herrera ahora venimos con los jueves solamente vamos a transmitir los jueves el calentón de herrera porque ya venimos con otro nuevo proyecto informativo donde vamos a llevar a la noticia del municipio de domingo oeste donde carece que haga una plataforma que realmente le preocupe que la gente pueda hablar lo que está pasando pueda denunciar los problemas cualquier tipo de denuncia se puede hacer a través de nutrar por noticias reales que es el proyecto que venimos los martes bueno señores cómo emprender en la música urbana es algo que tienen un nuevo talento que antes de surgir a cantar antes de lanzar su proyecto musical tienen que saber los pasos que deben de dar por qué tienen que saber los pasos que deben de dar bueno señores el talento que quiere emprender la música lo primero que tiene que registrar su nombre en onapi papá papá si lo quiere registrar en alguna plataforma digitales que hay muchas gratuitamente que más tiene que buscar no me siguen los nombres pero te busca cómo registrarme mis canciones a la onda es oye la onda cobra baratísimo registrar los temas ese es uno de los pasos que deben de dar los talentos también paso que tienen que dar es sucesión de fotos señoras la imagen de un talento vale mucho porque tú estás presentando una marca no porque la canción no tú tienes que agarrar primero registrar tu nombre crear tu canal de youtube crear tu spotify spotify no la spotify escribir tus canciones tu instagram la sesión de fotos que son cositas que eso no te va a costar nada porque tú quieres ser un talento reconocido un talento que te siga no solamente grabar no no solamente grabar debe de hacer algo con visión con calidad para que así la gente te pueda apoyar así te puede subir así te puede dar un like porque la visión del talento es trabaja profesionalmente profesionalmente señores señores esto en vivo déjeme ver señores esto en vivo esto en vivo esto en vivo esto en vivo bueno señores como decía hablando debemos que si usted va a lanzar su proyecto musical debe de serlo con la mejor capacidad que usted entienda porque hay muchos talentos que como me ha pasado a mí que he invitado mucho talento aquí que no tienen una sesión de foto hecha señores eso es barato son 1500 pesos usted va a desistir una sesión de foto y la pone en su perfil foto profesional y la guarda para cuando lo inviten a un programa que tenga su foto su representación que eso vale mucho entonces debemos de ser un poco organizado lo que es los proyectos musicales no solamente grabar señores porque mucha gente que se la asociación de fotos antes de grabar registre su nombre antes de grabar crea su Spotify antes de grabar crea su YouTube antes de grabar arregle su Instagram suba cosas de calidad hay que innovar la música es innovadora señores tú no puedes tener un tema que tú hiciste hace 10 años en Instagram y eso pasó lo que tú hiciste hoy tú no lo puedes presentar al frente mañana ya tú lo hiciste, ya todo el mundo sabe que tú lo hiciste hay que innovarse hay que innovarse, innovarse, innovarse cada día más porque debemos de aprender a tener visión en la música urbana entonces hay muchos jóvenes que lamentablemente se han olvidado de la imagen artísticamente como Diego quiere grabar contigo como Cali quiere grabar contigo como Cali 8 quiere grabar contigo el Jacorra quiere grabar contigo el Alfa quiere grabar contigo sucesivamente estamos hablando de Herrera sucesivamente entonces tiene que aprender señores que si usted se dedica a músico sea músico si usted no quiere ser músico no broma con eso pero salga con visión para que así cuando usted saca un tema esté registrado como pasa mucho pasa muchas veces que fulano me roba el código mío entonces cuando ya tú luego llega un traje no, ¿qué me copió? ¿qué te va a copiar? ¿dónde te copió? si tú no tienes registrado porque solamente solamente empezamos grabar grabar vamos a grabar el tema pero no mi hermano no puede grabar el tema si tú no tienes una sesión de fotos hecha si tú no tienes tu nombre registrado si tú no tienes un canal de YouTube si tú no tienes un Spotify si tú no tienes pilas de cosas que te necesita un talento para salir al aire debe de invertir primero en tu plataforma digital y esa sesión de fotos señores oye lo primero que deben de hacer antes de sacar su móvil es una sesión de fotos una sesión de fotos porque tú eres un talento donde tus talentos lo quieren conocer pero si no ven esa visión que tú tienes no te van a invitar a ningún programa porque creo que llego primero cuando voy a invitar a un talento yo chequeo sus redes sociales yo no porque yo no puedo ayudar a él porque imagínate y son muchísimos jóvenes que están desorientados en esa parte que más tienen en la mente que vamos a grabar que vamos a un tema no señores el artista debe de trabajar con visión de trabajar con visión de trabajar moderno el artista debe hacer una sesión de fotos cada mes cada vez que abra un tema una sesión de fotos frágate para el tema nuevo que viene innovación innovando en la música porque hay mucha competencia señor hay mucha competencia la calidad exige que en la calidad en la calidad exige que haya modernidad todos todos tenemos que hacer trabajar con visión también las páginas también lo primero que el artista debe de conseguir es un celular un celular moderno un celular moderno si un celular moderno es un celular moderno señores porque tú tú como artista debes tener un celular de comunicación tú debes de transmitir en vivo 24 7 trámite en vivo las redes sociales no te van a cobrar un peso donde cualquiera tiene un wifi que te puede pasar la clave si tú no tienes internet va a poner una recarga no pero que la verdad hay que trabajar con visión el talento tiene que trabajar con visión porque ah que Dios Dios me tiene lo mío Dios me lo tiene pero en mi casa no me lo va a dar Dios tengo que salir a sociarlo yo tengo que pararme de ahí innovarme buscar los cuartos hacer la cosa bien con la cosa de Dios bien para yo poder avanzar pero debemos de trabajar con visión con calidad ahora si tú todavía no tienes ese pensamiento de tu trabajo si no te metas la música porque tú vas a ser uno de los muchos que hay con visión mira esa imagen que está ahí esa imagen tiene una visión tremenda señores ser colorido tú ves en youtube tú ves en instagram una foto si tú le vas a dar like porque eso se llama con visión señores con visión señores con visión señores con visión en que se trabaja señores se trabaja con visión señores con visión señores esto es en vivo señores aquí yo llamo hasta me llaman me llaman hasta en línea hasta transmitiendo en vivo pero yo con la llamada porque estamos en vivo esto es orgánico señores hay que trabajar con visión debemos de trabajar con visión la música en los proyectos porque esa es la única manera que nosotros podemos crecer podemos conseguir seguidores podemos conseguir gente que nos apoye pero si no tenemos ni una foto que es lo de menos una foto diga algo usted puede hablar hable es el miedo aquí le va a dar un golpe para mí la música urbana es lo que se da mucho caso el dilema de algunos que crean canciones urbanas es que a veces crean una canción y no nos difunden no porque tú sabes que en esa parte vamos a pasar a una a una pausa pero en esa parte que tú dices también hay gente que tiene un tema y ya mañana hay que hacer otro tema los temas hay que darle señores hay que darle por al menos dos meses de promoción para tú poder conectar porque no es un tema que te va a pegar pero si tú no trabajas ese tema no te va a pegar no te va a pegar vamos a pasar comercial y vamos con los invitados que ya llegó dale para allá señor electo